Como el agua, como el agua, como el agua clara Como el agua, como el agua, como el agua clara Los ríos se van al mar, el problema es corazón mío detrás Los ríos se van como el agua, como el agua, como el agua clara Como el agua, como el agua, como el agua clara Como el agua, como el agua, como el agua clara Como el agua, como el agua, como el agua clara Los ríos se van al mar, el problema es corazón mío detrás Los ríos se van al mar, del tuyo se van al mar, como el corazón mío detrás ¡Gol!